Entonces, les decía, el concepto de transmisión es el concepto que enhebra lo individual y lo colectivo, a partir de la pequeña sociedad, que es la sociedad más pequeña, que es la familiar. Es interesante porque muchas veces algunos sentidos se construyen a partir de situaciones verdaderas y otras, por supuesto, fantasmáticas. Y cada generación construye sus propios relatos. Y se reinscriben esos relatos. Se van reescribiendo de generación en generación y muchas veces van cambiando. A veces algunas situaciones pueden destruir o quebrar algún sentido y algunas veces algunas vivencias pueden producir sondes subjetivantes. En relación a esto, yo lo que les quería transmitir es una... Ahí está. Me quiero detener un poquito más en esto. Yo les decía que a veces las cosas que se transmiten no son ni lineales, ni ordenadas, ni continuas. Muchas veces hay huellas y grietas en las transmisiones generacionales, donde se insertan otras significaciones. Y en ese sentido, a mí me parece siempre muy válido un concepto de una psicoanalista argentina, que se llama Aide Feinberg, que habló de telescopaje, que es lo que se transmite de generación en generación hasta tres generaciones. Uno dice, bueno, lo voy a decir en simple, los hijos se pueden identificar con los padres, pero también hay personajes, un abuelo, un tío, esos personajes quizás que pertenecen a otra generación. Y a veces es tal la identificación, que más que identificación, ¿qué quiere decir cuando uno se identifica? Que toma algún rasgo del otro, y de alguna manera lo sintetiza de forma singular. Pero... Están entrando más gente, por eso me detengo. Están entrando más gente, ¿qué quiere decir cuando uno escribe un texto parecido a algún autor? Uno puede tomar algún recurso que usa ese autor, pero después la síntesis es personal. Pero a veces suele pasar que en terceras generaciones hay como duelos congelados. Ella por eso habla del telescopaje. Una generación asume como propia la historia de otras, de dos generaciones atrás quizás, porque ella estudia tres generaciones, y lo hacen a partir de una cristalización muda. ¿Qué quiere decir? Que se incrusta algo de la vida de ese abuelo, yo se los explico así, si no se entiende, volvemos. Se incrusta, no es que se toma y se lo ayorna a la característica de la persona, del joven, supongamos, sino que directamente se incrusta un pedazo de pasado en el presente, y esa persona quizás cree que tiene que liberar una batalla, vaya a saber cuál es, por supuesto que dos generaciones después es otra, pero desde una captura alienante. No es una identificación que potencia alguna situación, sino está capturado de manera alienada. Eso es lo que tiene que ver con esto de estas incrustaciones o esos duelos congelados. Perdón, ¿Quién era la...? Aide Feinberg, Telescopaje. Gracias. No, de nada. Bueno, para otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ah, bueno, y lo que se tiene que hacer con esas personas es un trabajo de descapturarlos de ese pasado que resulta alienante, ¿no? Y que pueda vivir su propia vida, que pueda tener identificaciones o valores que rescata de otras generaciones, pero que pueda vivir su propia vida y no que reproduzca de manera alienante una historia que pertenece a otro. Cuando hablamos de trauma, otro aspecto a considerar es que los manuales diagnósticos, el DSM, que son manuales estadísticos para salud mental, Eugenia ya los presentó y les habló, pero ya con el que está hecha por la Asociación de Psiquiatras Americanos, que es una entidad privada, este es el 4 o el otro, el TR, que está hecho en el 2000. Cuando, por un lado, antes aparecía la palabra trauma, ¿por qué? Porque dentro de los psiquiatras que en su momento hicieron el DSM había bastante con tradición psicoanalítica, después los barrieron, entonces desaparecieron un montón de nosografías, una de las cuales desaparece es el trauma. Entonces, estos manuales, ¿qué hacen para describir una situación traumática? Describen un cortejo sintomático, entonces dice, bueno, el trauma tiene que ver con cosas de repeticiones, con angustias sintomáticas, con insomnios, con pesadillas, con hipervigilia, con evitaciones, no se puede pasar por tal o cual calle porque ahí hubo un episodio traumático y esa persona está inhibida de pasar por ese lugar, por ejemplo. Hay irritabilidad, ansiedad, compromiso somático, que yo les decía antes, puede ser un dolor en el pecho o sudoración, a veces tiene las manos sudorosas, pero además siente frío, palpitaciones, ahogos, cólicos. Y en esta situación se arrasan archivos simbólicos. Pero acá ya no van a poner acento en la palabra trauma, que como les decía yo antes, en algún momento, más ligado a una conceptualización psicoanalítica, estaba ligado a un traumatismo que es el efecto singular de esa situación traumática. Y pasa a denominarse síndrome de estrés postraumático, que es el TEP. Donde uno empieza a ver que se corre una modalidad de pensamiento y aparece más la neurobiología y la farmacología. Porque en realidad lo que desaparece en las situaciones traumáticas, yo les decía, colectivas, uno tiene que hacer una lectura individual y singular, pero además de todo el colectivo histórico, cultural, económico y político del cual el sujeto es miembro. Entonces, cambia, porque si yo lo pienso neurobiológicamente y farmacológicamente, estoy invisibilizando el entramado productor de esa situación de trauma. Bueno, las violencias, nosotros para entender las violencias sociales o una situación de trauma social, yo me voy a basar en el terrorismo de Estado como modelo paradigmático para entender los traumas sociales. ¿Dónde hubo? Campos de concentración y exterminio, torturas de toda índole, desapariciones, matanzas, sustracción de identidad, atentados, desplazamientos forzados, genocidios de pueblos originarios. Pero yo quería que vean un videito ahora, dejo de compartir acá y vuelvo a compartir. Gracias. Gracias. Un momento. A ver. No. Esto no. A ver. Esperen un minutito. Sí, mientras busca el video, Flá. Sí. Piensen. Ahí está, ahí lo estamos haciendo. No, pero esto. No, te mandó el video. Acá quedó. Sí, pero. Tenés que salir y volver a entrar. Si yo pongo acá, a ver. Esto no, no se ve. No, se queda el power. Ah, no. Un momento. Un momento. Y ahí, ahora, espera. Esto. Una de las cosas, ahora lo vamos a escuchar, una de las cosas que desaparece, mejor dicho, que aparecen en los momentos de terrorismo de Estado, es que nadie es confiable, es la falta de confianza en el otro, el otro puede ser permanentemente el enemigo. A ver si... ¿Dónde está él? En el medio de la pantallita está el play. Ah, no lo veo. Ah, y de la figura, vestida de novia. Ah, listo, ya está. Ahí va. No, no hay problema. Jorge Albino Pérez y Gloria Nelly Fonseca, buscan un lugar tranquilo para vivir. Después de barajar opciones, a comienzos de 1976, se mudan al barrio Tamarindo de Las Heras, Mendoza, la provincia donde nació Jorge. Córdoba, el lugar donde se conocieron y enamoraron, ya no es seguro para dos militantes del peronismo de base y montoneros. Casi un año después, reciben una invitación de sus vecinos de al lado, la familia Fredes. Su hija se va a casar con un oficial de la Fuerza Aérea y festejan el compromiso con un gran asado. Jorge y Gloria se acercan a la fiesta, felicitan al futuro matrimonio, comen y beben vino. En la fiesta encuentran al vecino de la casa de enfrente. Armando Olimpo Carelli saluda con entusiasmo a la pareja, con quienes brinda por el compromiso de los novios que el barrio completo celebra en Tamarindo. Pero a Jorge y a Gloria algo les molesta. Los dueños de casa disfrutan haciéndoles excesivas fotografías. Jorge y Gloria fueron secuestrados en abril de 1977 y permanecen desaparecidos. En la casa de enfrente vivía el agente Armando Olimpo Carelli, de la 4ª Brigada Aérea. Las fotos eran parte de un trabajo de reconocimiento. El caso es parte del juicio del destacamento de inteligencia 144 y Fuerza Aérea, realizado en la provincia de Mendoza. Los juicios no pueden esperar. Las víctimas tampoco. Está casi un poco. Bueno. Ahora... Vuelvo a compartir... ...el Power. Yo lo que les decía es que una de las cosas que uno ve en un terrorismo de Estado es la desintegridad física y psíquica, las cosas empiezan a estar vaciadas de sentido, hay una subversión de los valores de lo legal, la ruptura de la confianza, por eso yo quería que vieran este cortito, porque el otro siempre es el enemigo, cuando se rompen los lazos de confianza básicos, esto produce un estado de trauma traumático y de vivencia de alerta permanente, desarme identificatorio, desamparo, miedo, repliegues y ocultamientos, vivencias siniestras, anestesia afectiva, embotamiento, porque también una de las cosas que siempre se habla de las situaciones, por ejemplo, de terrorismo de Estado, se piensa que un grupo es el afectado cuando en realidad es la sociedad toda, aún en situaciones de embotamiento emocional, aquel que está embotado está afectado. Bueno, hay impunidad y clandestinidad y a la vez a la vista de todos. Les muestro otro videito, ¿puede ser? Sí, yo quería agregar, Flavia, que estos videos que estuve viendo, justo estas características como que se recontra representan en todos los videos que vimos, nada, la verdad que me parecieron reinteresantes. Sí, es interesante aparte cuando a veces algunas imágenes y algunos textos sintetizan toda una situación que uno vivió. Esperen que ahora puede ser... No, 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 decime, decime. No, no, capaz que es el video que viene ahora. A ver, la mala semilla. Acá. Mi mamá tiene un disparo en la frente, entre otros. Múltiples disparos. Le rompieron los dedos de las manos. Pero el morro, mamá. Le rompieron un brazo. Tenía un fémur, uno de los huesos más fuertes del cuerpo, roto. No se puede establecer si eso fue un culatazo. No se encontraron balas en ese sector. Mi madre fue torturada y salvajemente golpeada. Mi padre tenía ambas mandíbulas rotas, por eso nunca se lo escuchó. Se encontró un solo disparo en el cráneo, detrás de la oreja. Orificio de entrada. Sin orificio de salida. Múltiples disparos, múltiples disparos, distintas armas. Lo cual me lleva a pensar que intervinó más de una fuerza. Cuando yo tenía 17, 18 años, ya no podía más con esta historia que me atravesaba. No teníamos para comer, empecé a trabajar a los 14 años, limpiando casas. Me recibí de grande. He sufrido violencia, abuso. Cosas que tuve que trabajar cuando tuve dinero con mi psicóloga, porque para mí la violencia estaba naturalizada. Elegí medicina para sanarme, elegí medicina para sanar a los demás. Elegí la medicina crítica, pensando en poder salvar a esos pacientes críticos como fueron mis padres en aquel momento. Y las malas semillas, como nos catalogaron, crecimos. Nos educamos. Militamos. Formamos familia. Trabajamos. Tanto mi hermano como yo, ya que él es docente. Y yo como médico. Sosteniendo las banderas de mis padres. Tanto. Música. Música. Ahora volvemos a la clase. Yo les quería mostrar estos videitos porque como también en cada uno la repercusión es muy singular. En esta mujer que escuchamos el relato era el poder convertirse en médica y de algún modo construir otra historia posible y sanar, como ella dice, a pacientes críticos como eran sus padres. ¿Puedo hacer un comentario, Fla? Sí, claro. No, me quedé eso pensando de la categoría del estrés postraumático y esto de invisibilizar la historia. Claro. Piensen en estos casos y como sociedad, lo relevante que son todos estos procesos de memoria y verdad y justicia, sí se invisibilizaron. Y también se me vino la situación libre cuando en el 2015 o 2016, que diputados de Cambiemos sacaron una foto con un cartelito que decía basta de curro de los derechos humanos. Nada, lo doloroso que debe haber sido, sobre todo para las víctimas, todos, pero para las víctimas, sobre todo. Sí. Nada, perdón, Fla. Sí, no, 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 pero es que está muy bien, porque una de las cosas que vamos a ver en relación a la reparación es que si el Estado lo que promueve es ese discurso, no se puede reconstituir simbólicamente toda la sociedad. O sea, el Estado tiene que dar el ejemplo en ese sentido. Voy a seguir con el texto. Y esta idea también que sostienen sobre todo los organismos y recogió el Estado, que no es posible una reconciliación olvidando, me parece que eso es clave. Tengo que ir un minuto al baño, si querés seguir. No, no, no. Ya vengo. No, y eso, no sé, los videítos me parece que uno es fácil pensarlo o con alguna distancia, pero esos videos, cuando el discurso de primera mano de la persona. Los videos te reacercaban, por lo menos a mí. Tal cual. Como que vi todos los videos y me reacercaron. Y además en el colegio leí un libro de la ESMA también, y es como que están todos los casos ahí, y es re fuerte. O sea, pero el libro es súper recomendable para llegar a estar ahí. No sé si todos tuvieron la oportunidad, pero yo les recomiendo. En la ESMA hay un sitio de memoria, y hay como un recorrido. Lo han preparado, hay partes que funcionan dependencias del gobierno nacional, hay partes que lo manejan distintos organismos, con el equipo de antropología forense, hay, bueno, está el Museo de Malvinas, pero hay una parte que es de un recorrido como el lugar donde estaban los detenidos desaparecidos. Y si pueden, vayan, porque, nada, es muy movilizante. Yo fui una vez con una compañera que los padres han desaparecido, y fue muy loco porque ella tenía como recuerdos de haber pasado por ese lugar, por la ESMA. Y de niña nunca había pisado, pero tenía esa sensación de conocimiento, de la cuestión espacial, sobre todo. Tenía una memoria de un lugar donde hay que agacharse porque te pegás con un marco, y tenía esa sensación, mira, yo cada vez, ella me contaba que había ido muchas veces, y desde la primera vez tenía una sensación muy particular de que ese escalón, no sé, algo que no se podía explicar muy bien en palabras, pero, nada. Igual, vos estabas hablando del sitio ESMA, ¿no? Sí, sí. Y la capucha, digamos, de esa parte. Igual es interesante, porque yo el otro día leía que al interior de los sobrevivientes hay diferencias, por ejemplo, Graciela D'Aleo está en contra de que sea un sitio de memoria. Para ella tendría que haber sido, no se puede reconvertir en otra cosa. Y, sin embargo, hay otra línea en la cual sí, ¿no? Yo no me acuerdo si no les puse uno de los links en el trabajo práctico tenía que ver con eso, ¿no? Con las mujeres de la ESMA, y muchas volviendo a visitar ese lugar desde otro lado, ¿no? Sí, y eso también me parece que es importante, pensar que los movimientos de víctimas también tienen diferencias, no es una cosa homogénea, con acuerdos, inclusive con Cromañón. También. Capaz que conocen que hay muchas diferencias de cómo hacer este proceso, algunos culpabilizan también a los integrantes de la banda, y otros que nada que ver, pero bueno, es importante reconocer y visibilizar esas diferencias. Bueno, vuelvo a compartir. Bueno, inherente a los traumas sociales son los procesos de duelo. Pues yo les decía que una de las situaciones, sobre todo en materia de terrorismo de Estado, la tríada que en la que se tiene que pensar es en la tríada pérdida, trauma y duelo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que caracteriza a los traumas sociales, perdón, al terrorismo de Estado? Es que falta el tercero de apelación. Ulloa tiene un concepto que es el de encerrona trágica, que dice que la víctima depende del otro para dejar de sufrir, y que está en un estado de invalidez absoluta, y se da este oprimido opresor. Cuando falla el tercero de apelación, porque se trastoca todo lo legal, decíamos, que deja de funcionar y de operar la ley en tan total. Entonces, cuando falla eso, se subvierte absolutamente todo. Y es el Estado al que rompe el contrato con la sociedad. En ese sentido, ese contrato al tratarse de personas, se llama el contrato de lesa humanidad. Pero cuando nosotros, al ver que falla ese tercero de apelación, podemos pensar que los organismos de derechos humanos ocuparon ese lugar de terceridad que la ley, por parte del Estado, no garantizaba. Ulloa va a hablar de la institución de la ternura, porque dice, bueno, claro, cuando se da un poco para pensar el tema de la tortura, ¿no? Antel me dice, mata a dos y tendrán nombre propio. Mata a diez mil y será una abstracción. Cuando un Estado institucionaliza la tortura, la víctima no es solo el torturado, sino la sociedad entera. El dispositivo de la tortura y el dispositivo de convertir al otro en un oprimido es lo que, digamos, es un sistema de destrucción de la víctima, digamos, de quién es víctima de eso directo, pero que no busca que el otro muera, sino que busca deshacerlo de toda su ideología y de sus identificaciones, ¿no? Es un plan concertado que apunta a la destrucción de la víctima, pero de sus ideas especialmente, específicamente, y en un tiempo infinito de un horror sin límites. Ese es el núcleo principal de la tortura. Cuando Freud habla de la institución de la ternura, dice, los padres, lo pone como un ejemplo, que me parece muy interesante, cuando tienen a un hijo, se podrían apoderar de la cabeza de ese hijo, pero justamente lo que hacen es acuartar ese impulso de apoderamiento de ese otro que está en una situación de invalidez absoluta, y lo hace en función de la ternura que le tiene a su hijo. Coarta los impulsos de apoderarse del otro, y ahí es donde prima también la ternura. Tengan en cuenta esta idea también cuando vean, por ejemplo, el documental que pensamos para el segundo parcial, porque hay algo de esta ternura como conceptualización, que me parece muy interesante a tener en cuenta. ¿Por qué el duelo es algo a remarcar en las situaciones de terrorismo de Estado? Porque justamente para motorizar procesos de duelo, es necesario seguir la trazabilidad de los cuerpos, sobre todo para tener noción del destino de los muertos. Pero si esto no es posible, que el tejido social sea quien instale reclamos legales y demanda para que esta situación se viabilice. Que cuando el tejido social motoriza a través de organismos de derechos humanos, motoriza esto, reclama y demanda, recién ahí se pueden habilitar la dignidad, la singularidad y la intimidad. Es el tejido social el que tiene mucho peso para que esto se produzca. Entonces yo les decía, si el Estado, que es la ley, la ley a través de su ley da garantía cultural y social, da la constatación histórica. Pero si el Estado miente, reniega, silencia, no identifica sus pérdidas, no busca e identifica causas, no da explicaciones, no señala responsables, ni lo sanciona, no puede ponerse, no se pueden viabilizar procesos de duelo. Porque el Estado de este modo pierde su legitimidad y condena, ahí sí, si no es a la víctima directa, a los familiares de la víctima, a una repetición traumática. Porque queda todo a nivel individual. Yo he escuchado a veces a familiares de desaparecidos decir, tendría que haber buscado más, tendría que haber hecho tal cosa, incluso hasta situaciones delirantes, pero como si la responsabilidad quedara de parte de lo individual, cuando en realidad es el Estado el que tiene que dar la garantía cultural y social de esto que pasó. El Estado debe contribuir a la construcción de verdad mediante operaciones. Que yo les decía, buscar identificar causas, explicaciones, señalar a los responsables y sancionarlos. Aunque el aparato psíquico construya una verdad subjetiva, necesita una constatación en el afuera. Bueno, por eso es importante el concepto de reparación. El concepto de reparación simbólica proviene del derecho civil. Da cuenta de una articulación posible entre la práctica jurídica y los efectos en la subjetividad. Cuando yo les decía, el Estado es el que rompe el contrato con la sociedad, en ese sentido, es un delito de lesa humanidad, tiene que motorizar medidas de restitución, medidas de indemnización y medidas de rehabilitación. Como yo les decía, por ejemplo, el Centro Ushok era un lugar donde se atendía a víctimas de lesa humanidad. Ahora, si yo les pongo, les voy a decir la letra concreta de lo que dice el texto jurídico. El derecho civil subraya que frente a la violación de un contrato surge la obligación de reparar. De no cumplirse con tal obligación, dicho cumplimiento se traduce en el embargo de una parte del patrimonio de aquel que cometió el delito. Para que el acto de la justicia sea efectivamente reparatorio, su accionar debe estar íntimamente ligado a la idea del bien, de lo bueno y no solamente desde lo justo. Pero, a ver, dice, el derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima y que entre otros aspectos deben adoptarse medidas de restitución cuyo objetivo debe ser lograr que la víctima, atento con lo que digo, recupere la situación en la que se encontraba antes. Esto de ninguna manera es viable. Cualquier persona que haya pasado con una situación de detención clandestina, de tortura, de desaparición forzada, de sustracción de la identidad, puede volver el estado que se encontraba antes. Entonces, ¿qué pasa? No se puede hablar de reparación en el sentido de esto de las medidas de indemnización o restitución. Puede haber algunas, pero lo importante es que la reparación sea simbólica, porque nunca se vuelve al estado anterior. Entonces, acá es donde entra a jugar un concepto que es el efecto reparador singular. Lo que les decía es, el estado tiene que garantizar esto, todas estas medidas de las que hablaba, pero sin embargo, después se verá qué efecto hay en cada persona, porque no atraviesan una situación de duelo dos personas del mismo modo, aunque hayan estado afectadas, digamos, por el terrorismo de estado. En cada uno hay una trama fantasmática, una trama de representaciones, singular, de afecto singular, y entonces el efecto es en cada uno distinto. Una de las cosas que se ve es que lo público, vieron que yo les decía antes que la ley tiene que ser garante y debe dar la constitución de verdad. Cuando esto no está, lo público ocupa el lugar de la constatación social, por eso, o del ritual funerario, que en muchos casos no existió. Por eso, el tema de un montón de situaciones emblemáticas, como por ejemplo, los juicios que sean públicos, las baldosas, los bancos en las plazas, todo esto ocupa ese lugar de constatación que el estado no termina de dar. Si ustedes se acuerdan, una de las causas Klossman que vimos antes era del 21, o sea que hay juicios que todavía siguen, y ahí creo que la vez pasada declararon al Tigre Acosta culpable de delitos de abusos sexuales. Pero esto fue hace un mes. O sea, son situaciones que siguen estando. Por eso es importante el tema de que haya mojones, o íconos, o obviamente organismos de derechos humanos, que den la constatación y esa garantía cultural, va a decir Piero Lanier. La reparación es un intento de ligadura de lo que no cesa de repetirse, no cesa de doler. Hay un punto de inelaboración de la pérdida cuando son situaciones tan desubjetivantes. Pero tiene que haber algo por parte del Estado, con las leyes que se sancionen, y no me refiero al dos por uno, ni no me refiero al punto final, sino leyes acordes con el reconocimiento del terrorismo de Estado. Por parte de colectivos diversos y organismos y la comunidad, esto es esencial, que se lleve adelante estos reclamos, y por parte de la persona, es una decisión individual. Decisión y un efecto individual. El hecho de hacer un tratamiento. Sí, dos comentarios. En el sistema interamericano de derechos humanos, muchas veces se llega a soluciones de los casos pidiendo que los Estados tomen como medidas reparatorias reconocer algún grado de responsabilidad en un caso. Me viene a la memoria que hace dos semanas, hace unos... La semana pasada, hubo un caso de violencia de género donde todo el sistema del Poder Judicial en Neuquén funcionó mal, pésimamente, se revictamizó, bueno, fue un desastre, y como eso lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado asumió su responsabilidad, reconoció su responsabilidad, y se comprometió a realizar las medidas, acordes, para que no se le vuelva a suceder. Esto era un caso individual, pero hubo una relevancia en toda la sociedad, me parece que en esa misma línea es lo que viene contando Flavia. Sí, es indispensable que el...